¿Cómo se debate en la Cámara Alta la trata de personas? Una ley que hacía tiempo que se estaba esperando y se discute entre los distintos bloques. Sí, efectivamente hay un consenso generalizado, hay un trabajo de meses de distintas personalidades que han venido a colaborar también con el trabajo de los senadores y senadoras, del equipo de asesores. Me parece que ha quedado muy bien el proyecto. Hay reformas al Código Penal que son específicas y acompañan a la reforma de la ley de tratas. Es un delito que se ha agravado en los últimos tiempos, protege específicamente también a los menores, agravando penas. Cuando ya votemos esta sanción del agravamiento de penas de trata, pasaremos al tema de la creación de un banco genético de violadores o de abusadores sexuales. ¿Sería para todo el país? Sí, todo lo que votamos nosotros acá es de alcance nacional. Cuando hay alguna cuestión jurisdiccional, invitamos a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir. Senador, y el tema también que tomó por sorpresa a todos los senadores es el tema de la boleta única que comenzó debatiéndose este tema en particular. Sí, aunque habíamos acordado ayer en la labor parlamentaria que, o sea, ahí se anunció que se iba a pedir el ingreso sobre tablas del tema. Sabíamos, digamos, que ya habíamos acordado que no se iba a tratar para votación hoy, pero se hicieron dos cosas. Se dio el debate en la Cámara misma, en la sesión, aunque sea se presentaron las propuestas, ahí pudimos recordar el proyecto que yo presenté en abril del 2008 ya y que de alguna manera fue pionero para todo este movimiento, tanto a nivel del Congreso Nacional como de las distintas jurisdicciones. Y además lo hemos habilitado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la cual yo soy Vicepresidente y tenemos el martes que viene citada la Comisión para tratar el tema boleta única, entre otros temas. ¿Cree que el 23 de octubre estará instalado el tema boleta única o no hay tiempo, no hay voluntad de que se reforme el código? Bueno, en cuanto a tiempos y la logística que implica esto y el hecho de que las dos cámaras tienen que hacerlo ley y que no hay voluntad política por parte del oficialismo nacional de aplicarla para el 23 de octubre, todo eso hace imposible que esto sea así, porque se requiere la voluntad mayoritaria en las dos cámaras y además, si el 23 de septiembre tenemos que estar presentando las boletas y ahora estamos en 31 de agosto, es evidente que ya tampoco hay tiempo material.